Por el poco ganada, yo estaba soñando en tu a mi lado, a tu mirada Mejor que tu siempre, cuando algún día La sorpresa dio tus ojos y te hizo herida Llevo un beso en tus labios, o sea, tan sombre rejiría Y tu y tu cuerpo, nuestro alma nos veía Buenos días, amor, 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 que querés nunca me dará Mejor que no, amor, 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 que no dices nada Me grabó tu piel de noviazú y me encontró una mujer a conmigo Buenos días, amor, 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 que querés nunca me dará Mejor que no, amor, amor, que no dices nada Me grabó tu piel de noviazú y me encontró una mujer a conmigo Me grabó tu piel de noviazú y me encontró una mujer a conmigo Y escondiste tus amores bajo la almohada Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada Y que cayó corta y sé que estás enamorada Con los días, amor, 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 que te les brindara Y que cayó corta, amor, amor, que no dices nada Y que cayó corta y sé que estás enamorada Y no recondebamos la mujer como tú Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara Porque no color, amor, amor, que no dice nada Y me ha dado tu vida en la reacción Y me he encontrado una mujer como tú Suena, bien Adiós Qué rico Gracias, gracias